Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de esto Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de esto Si me aviso 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de esto